¡Hola, hola, hola! ¡Feliz año! ¿Adivina qué? ¿Cómo voy a comenzar el año? ¡Me cerraron el TikTok! Existe. Existe la gente que no nos quieren, pero existen muchos que nos quieren. Así que te voy a pedir dos favores. Favor número uno, dale follow o seguir a esta nueva cuenta de TikTok que te voy a poner aquí abajo. Y favor número dos, por favor, te voy a poner un mensaje que le vas a escribir a TikTok diciendo que yo soy buena. Dale copy-paste al mensaje que pongo y lo envías y me dejas saber que lo enviaste para ver si me devuelven esa cuenta. Tenía casi 50.000 seguidores y ahora estoy empezando desde cero. Pero esta nueva cuenta tengo que llevarla a mis seguidores para poder hacer live. Y pues ya yo estaba convenciendo a Ricardo de hacer unos cuantos live. Nada, gracias. Esos dos favores. Uno, dale seguir a la nueva cuenta. Y dos, este es el mensaje que debes enviar. Te lo voy a agradecer. Gracias, gracias, gracias por ser parte. De mí, de mi comunidad. Yo no me voy a quitar. Yo estoy enfocada en impactar la mayor cantidad de mujeres a nivel mundial. ¡Yes!